Este caldo verde es uno de los platos de cuchara portugueses más nutritivos y reconfortantes. Requiere poco esfuerzo, queda delicioso y es un acierto seguro para toda la familia. Para comenzar con esta receta típica del norte del país luso, vamos a necesitar una cebolla. Pélala y pícala tal y como estoy haciendo yo. A continuación vamos a dejar preparados 600 gramos de patatas. Lo primero será retirarles la piel. Seguidamente, córtelas en dados grandes. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. ¿Lo tienes? ¡Perfecto! ¡Vámonos al fuego! En una olla grande, vierte dos cucharadas soperas de aceite de oliva. Toma dos dientes de ajo e incorpora los picados. Enciende el fuego y sofríelos a fuego bajo un par de minutos. Más tarde, agrega la cebolla picada. Junto con un poco de sal. Cocínala a fuego medio hasta que esté pochada. Después, añade los dados de patata. Y 1700 ml de agua para el caldo. Este plato típico suele ir acompañado de rodajas de chorizo portugués, que puede ser chorizo de carne extra o bien lingüisa de fumada. Si te resulta difícil hacerte con uno, siempre puedes reemplazarlo por un chorizo ahumado asturiano o incluso alguna salchicha ahumada alemana. Añade 120 gramos de chorizo a la olla. Salvo que utilices uno español que pueda manchar el caldo de pimentón rojo. En este caso, hiérvelo en un cazo aparte. Déjalo cocinando todo unos 20 minutos a fuego medio hasta que la patata esté tierna. Mientras tanto, aprovecharemos para dejar lista la col. Para este caldo tan especial, se suele utilizar un tipo de col denominada couve portuguesa, que se cultiva en el norte del país a orillas del río Miño. En su defecto, podemos recurrir a otra variedad de col como la gallega, el cale o la col rizada. Lávala y retira el nervio central de sus hojas. Seguidamente, enróllalas y córtalas finamente. Así. Pasados los 20 minutos, con nuestras papas ya tiernas, llega el momento de apagar el fuego. Retira el chorizo. Añade sal al gusto. Y con ayuda de tu batidora de brazo, tritura todo para obtener un caldo más espeso. ¡Estupendo! Ahora, enciende de nuevo el fuego. Añade la col picada a la olla y cocina otros 5 minutos más desde el momento en el que el caldo vuelva a hervir. Así de simple. Aprovecho este breve instante para mandar un cordial saludo a dos grandes seguidoras de las recetas de Food and Glory. María Cecilia Borelli y María Esther Rodríguez. Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. Por último, antes de servir, cortaremos el chorizo en rodajas para acompañar el caldo y un chorrito de aceite de oliva. Y este es el resultado de un plato delicioso, nutritivo y de lo más reconfortante. ¿Y tú? ¿Te animarías a probarlo? Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en el vídeo de hoy. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao! ¡Gracias!